Por anunciamiento a la opinión pública y a los padres de familia de los colegios católicos privados. Ante la situación crítica de los colegios católicos privados, ponemos en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Hemos sido creados como unidades educativas de servicio a la sociedad. Algunos de nuestros colegios tienen más de 100 años de vida y la mayoría está por encima de los 60. La formación en valores humanos y cristianos es una característica de todos nuestros colegios, reconocida hasta ahora por las autoridades. Pese a esto, la educación privada y dentro de ella la educación privada católica es víctima de un ataque que pone deliberadamente en riesgo su existencia. Los colegios privados católicos prestamos servicios a todos los estudiantes cuyos padres requieren una educación de calidad para sus hijos. Hemos ofrecido y ofrecemos una educación a bajo costo, puesto que nuestros objetivos han sido favorecer a todas las familias que acuden a nuestros centros sin discriminaciones. El número de nuestros estudiantes becados está por encima de lo dispuesto por las autoridades correspondientes. Por lo expuesto, se comprende que favorecemos a las familias aportando al Estado y a la sociedad ofreciendo servicios educativos de calidad sin costo alguno para el Estado. La calidad educativa lograda en nuestros centros educativos se debe al personal docente calificado, a las metodologías adecuadas, a la capacitación docente permanente, a los servicios psicológicos de orientación escolar y servicio social que ofrecemos. La resolución ministerial 01-2021, lejos de regular la actividad educativa católica privada, genera descontrol y abuso de autoridad. Por lo que no contempla el derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en la constitución política del Estado y las instancias de impugnación establecidas por la ley de procedimiento administrativo. La educación privada católica ha fijado el costo de sus pensiones en la última década por debajo del incremento salarial dispuesto por el gobierno, lo que afectó considerablemente sus ingresos. En consecuencia, el incremento anual de pensiones fue mínimo, lo que afectó a las unidades educativas privadas católicas en su capacidad de inversión, ya que la mayor parte de su presupuesto hoy en día se destina a cubrir gastos de personal. Los cálculos que hacen algunas autoridades sobre los ingresos de la educación católica privada demuestran total desconocimiento de nuestra realidad económica. Como instituciones, debemos honrar un sinnúmero de obligaciones. 14. Sueldos anuales. Pagar sobre el ingreso del trabajador por seguridad de corto plazo el 10%. La Caja Nacional de Salud. A las AFPs, el 6.71% de los ingresos del trabajador. El pago del IVA del 13% de su ingreso total. Las becas que por política institucional se establecen y la obligatoriedad dispuesta por el Ministerio de Educación de becas a los mejores estudiantes y al tercer hijo, alcanzando al 5% del presupuesto. Anualmente hay deudas de padres de familia que nunca pagan, que son los incobrables, apoyados por normas y disposiciones legales y por la imposición de entregar la documentación a los padres de familia hayan o no pagado las pensiones atrasadas, por lo cual el porcentaje de incobrables subió de modo alarmante. Finalmente, gastos de operación básicos, como servicios generales, luz, agua, energía eléctrica, Emsa, Internet, impuestos sobre inmuebles, patente municipal, papelería y material de escritorio. Con todas las obligaciones que la educación católica privada realiza, pretender reducir las pensiones con un porcentaje desproporcionado significa decretar el cierre de la educación privada en general. Encontramos mucho apoyo en una gran mayoría de padres y madres de familia que reconocen nuestra labor. Vemos también que hay pequeños grupos de padres de familia que desconocen nuestra labor e intentan presionar al Estado para conseguir descuentos exagerados que ponen en riesgo la estabilidad de los colegios católicos y de los colegios privados en general. Nos preguntamos si al sistema educativo fiscal se le redujera ¿El 25 o el 35% de sus ingresos podría mantener al total de sus docentes sin bajar sueldos? ¿Podría sostener sus unidades educativas? La respuesta es absolutamente clara, no. Y sin duda y con razón, a quien determinase tal extremo se le tildaría de enemigo de la educación. Si la constitución política del Estado reconoce y respeta la educación privada en su artículo 88 ¿Por qué entonces se la quiere eliminar? ¿Por qué no se piensa en el derecho de los docentes y administrativos de los colegios particulares como bolivianos y bolivianas que merecen un trato digno? ¿Por qué se pone en serio riesgo sus fuentes laborales? ¿Estos profesionales no aportan con su trabajo a mejorar los niveles de la educación boliviana? ¿Dónde radica el pecado de sus familias para haber menguado sus ingresos? En 2020, la educación católica privada sufrió un muy fuerte golpe en su economía y en 2021, en lugar de ayudarla a reponerse se le carga aún más con las conocidas medidas económicas que le encaminan a su debacle ¿Esto pretenden las autoridades? ¿Esto pretenden los grupos radicalizados de padres de familia que no actúan con racionalidad sino bajo consigna política? ¿Por qué estas personas, en lugar de dividir y desorientar no buscan una opción educativa acorde a sus reales posibilidades? Por tanto, pedimos al gobierno trabajar por el bien común de todos los niños y jóvenes de nuestro país en el marco de la constitución política del Estado Rechazamos cualquier ley que se genere en el Parlamento que atente contra la constitución política del Estado promoviendo descuentos exagerados que perjudiquen a la vida de los colegios privados y atenten contra la libre elección que tienen los padres de familia Exigimos garantías para desarrollar nuestras actividades con total normalidad Solidarios con nuestro pueblo Realizaremos los descuentos y apoyo solidario a nuestras familias en cada una de nuestras unidades educativas de acuerdo a la realidad de cada colegio Cuidaremos la estabilidad laboral de nuestros maestros y de todo el personal que presta servicios en nuestras unidades educativas Mantenemos nuestro firme deseo de trabajar por una educación cada día mejor aportando para que el sistema educativo boliviano se supere y nuestros niños y jóvenes tengan un futuro más digno Este es el pronunciamiento de la Asociación Boliviana de Educación Católica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!